Sin calculadora, por favor, que os veo las intenciones. Tenemos 5 elevado a 25 por 8 elevado a 8, es decir, 2 al cubo elevado a 8. Vale, esto lo puedo escribir así. Atención a la jugada. 5 elevado a 1 por 5 elevado a 24. Dos potencias de la misma base, los exponentes se suman. Esto es lo mismo que esto. Y aquí los exponentes se multiplican. La potencia elevada a un exponente, 2 elevado a 24. Esto es lo mismo que 5, esto bajo el mismo sombrerito. 5 por 2, todo ello elevado a 24. Mira, tenemos 5 por 10 elevado a 24. ¡Qué bonito!